Deja tu me gusta ahora mismo si no quieres que se te aparezca Franklin.exe debajo de tu cama a las 3 de la mañana Eh, Monster Sensei, yo duermo en el suelo, ja que mate Ah sí, pues también tienes que dejar tu me gusta porque si Franklin no te ve en tu cama te va a hacer cosas peores Hey, que tal sean bienvenidos a un nuevo video más en esta ocasión No sé por qué estoy tan feliz porque hoy estamos de nuevo en un video de misterios Voy al baño, espérenme Ah y también les tengo que decir una cosa pero se tienen que acercar, vengan Sí, acércate un poquito más, ahí está, ahí, perfecto Vamos a comenzar este video Nos encontramos en GTA V con Franklin, el original Eh, Monster Sensei, pero que es eso de que hay un tal Franklin.exe Bueno, les voy a explicar, es bastante sencillo En el mundo de GTA V hay una versión endemoniada de cada personaje Una versión fea, ¿no? Bueno, Franklin ya es feo de por sí Imagínense a alguien más feo todavía Pero no me refiero a que esté feo como tal físicamente Sino que es una versión maléfica o malévola Como se diga, da igual De hecho, Franklin tiene un póster de maléfica en su casa Es más, se los voy a enseñar Eh, ¿qué le pasa? Oh, Franklin, ¿qué le sucede? Se desmayó, se cayó de hambre creo Voy a enseñarles mi póster de maléfica, chicos Porque Franklin remodeló su casa, vean eso En fin, no sé por qué me regresé, nada más para mostrarles esto No tienen sentido mis videos, no sé por qué los ven, no, mentira En fin, ya me voy para allá Aquí está mi carro Que en realidad no es mi carro Lo acabo de robar No es muy buena idea ahora que lo pienso Robar afuera de tu casa Porque no tienes a dónde escapar En fin, chicos, pues vámonos Oh, sí Se supone que debemos de encontrar a Franklin.exe en las alcantarillas, ¿no? Ok, voy a saltar por aquí Perfecto Es un atajo, un atajo de Franklin Vean eso Me salió perfecto Sí, más o menos debemos de llegar por esta zona Ahí hay una entrada secreta a las alcantarillas Y por ahí debemos de introducirnos Para encontrar al Franklin malévolo A la versión endemoniada A Franklin.exe Listo, chicos Creo que es por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Sí es por aquí Genial, genial, genial Lo estamos haciendo bastante bien Ahora no sé si voy a derribar las vallas estas O paso caminando No, creo que me voy a ir en el carro Porque si no voy a tardar un montón Hasta llegar a las alcantarillas Así que, bueno Lo siento, señal No me odies Listo Bajamos por aquí Ok, eso no fue buena idea Uy, menos mal que caímos más o menos bien Creo que ya estamos llegando a las alcantarillas Es por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí Es por aquí Oh, my God Vamos a ir súper rápido A ver qué tal Vean eso Qué loco Ok, no, no, no Se me va a voltear el carro A ver, ¿podemos dar una vuelta? Oh, no, maldita sea Bueno, pues efectivamente Está comprobado Si nos podemos dar una vuelta Voy a salirme de aquí Porque no me gusta Estar dentro de un carro Que está de cabeza No sé En lo personal no me gusta No sé ustedes Para invocar al Franklin.exe Lo único que debes de hacer Es dejar una granada por aquí Ahí está Y te vas a ir corriendo Perfecto Vámonos, vámonos Vámonos, ok Destruimos el carro Y se supone que con eso Ya le hemos dicho A Franklin.exe Que estamos por aquí, ¿no? Y que hemos venido Para negociar En fin Eh, eh ¿Vieron eso? Cayó agua por ahí What the fuck Espero que no sea pipí Ey, vean esto Miren Franklin se está bañando Por primera vez en su vida Like por eso Bueno, chicos Ya estamos llegando Ahora sí Muy atentos Porque en cualquier momento Nos podemos encontrar A Franklin.exe Así que vamos a continuar, chicos Vamos a continuar Si venimos por este lado Vamos a encontrarnos Un pasillo Que será el que nos lleve Oficialmente A las alcantarillas Oh What the fuck Me asusté Me asusté Se escucharon balazos Pero es muy raro, eh Y acaban de Soltar balazos En las alcantarillas Y lo escuché Claramente Eso es muy extraño Porque por lo general En las alcantarillas No hay nadie Bueno, pues ahora sí Vamos a continuar Ahí están las alcantarillas Hemos llegado Perfecto Bajamos por aquí, chicos Y bueno Hay grafitis por ahí Nada por allá Hay humo Y por ahí Ey, what the fuck Chicos ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿What the fuck? ¿Vean eso? Ey, ¿qué onda? ¿Qué rayos? Es Franklin.exe Lo acabamos de encontrar Vean Está triste O algo así Tengo miedo Tengo miedo No sé qué le pasa Está tocándose la cara Ok No sé No sé si podamos romper Estos barrotes Creo que debo de buscar ayuda O no sé Eh, no Es que va Ey, what the fuck ¿What the fuck? ¿Se acaba de ir? No me lo puedo creer ¿Pero a dónde se fue? Chicos Eso está muy raro Ya no está Ok Sí me dio un poquito de miedo Vean eso Estoy medio temblando Bueno chicos Ya me dio miedo La verdad O sea No sé por qué Había un Franklin.exe Por allá Eso fue bastante extraño Y creo que No sé Es que según yo Desapareció O se metió por allá No sé si se fue A la oscuridad O si salió de las rejas No sé Estuvo bastante extraño eso Así que chicos No nos queda de otra Más que seguir buscando Por acá E intentar Encontrarlo ¿No? Porque debemos de Acabar con nuestra versión Maléfica O malévola No sé por qué Digo maléfica Monster sensei Pero por qué Tienes que matar A tu versión Fea O endemoniada Es bastante sencillo Si no lo hago Podría hacer Que la realidad En GTA V Colapse Y el Franklin Original Desaparezca Para siempre Y no queremos eso ¿Verdad? No sé qué estoy diciendo Bueno Hemos llegado por aquí Me voy a quitar las armas Ok Vi algo raro por ahí Pero creo que solamente Era el reflejo de esa luz Ey Ey ¿Qué onda? What the fuck? ¿Está viniendo alguien por ahí? Ey ¿Qué? Chicos Es el Oh Me quiere pegar Creo que me quiere pegar Es el Franklin.exe Debemos de pelear con él Ahora mismo Ok Esto no está bien Ey Chicos Pelea de dioses Ok Ok Casi me pega Ey chicos Cuidado 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 Esto no me agrada para nada Creo que voy a correr Tengo que sacarlo De las alcantarillas No sé cómo le voy a hacer Pero debo de hacerlo Ok Chicos Tengo miedo Estamos atrayendo A Franklin.exe En Master Sensei Pero por qué No puedes matarlo En las alcantarillas Porque en las alcantarillas Es más fuerte Y si lo sacamos Al mundo real Prácticamente Si lo vamos a poder destruir Ok Ya no está viniendo Ya no está viniendo Chicos Está por ahí Lol What the fuck Eso sí que no me lo esperaba Vamos a seguir corriendo Oh Ey ¿Qué le pasó a mi mouse? Ey Mi mouse se descontroló todo What the fuck Eso está muy raro Nunca me había pasado Vámonos 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 Chicos Ok Vámonos No sé qué decir Esto no me lo esperaba Para nada Menos mal que Franklin.exe Es bastante lento Miren Quieren verlo de cerca What Lol 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 Miren Se está acercando Ey A ver Le voy a disparar ahí Creo que no lo matamos No No lo matamos Ey ¿Qué está pasando? Creo que ya lo matamos No ahora sí No puedo creerlo Nos deshicimos así de fácil De Franklin.exe Bueno Técnicamente Ya no estábamos en las alcantarillas Esto era un pasillo sin más Chicos No lo puedo creer Pero qué rayos Vean cómo está su cara Parece como un tipo de zombie O algo así Vean su pierna Tiene como rayas Son venas ¿No? ¿Sabes qué? Ya me voy Tengo que regresar a la superficie Ey Ey Está viniendo el tren Está viniendo el tren Chicos No me lo puedo creer A ver ¿Me puedo subir a él O algo así? Estaría chéverísimo No Vamos Me agarré de él Me agarré de él ¿Vieron eso? ¿Qué rayos acaba de suceder? Agarré a una persona Dentro del tren Ey What the fuck Acabo de aparecer dentro del tren Ey ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ahora tengo esta cámara? What the fuck Chicos Esto está demasiado raro ¿Pero qué está pasando? Chicos No me puedo mover ¿Qué está sucediendo? Esta cinemática Nunca las había visto No entiendo absolutamente nada De lo que está sucediendo Chicos ¿Qué rayos? Ok What the fuck ¿Qué acaba de pasar? Chicos Creo que me acabo de levantar del tren Ey Ey ¿Qué onda? ¿Vieron eso? ¿Lolo? ¿Qué está pasando? El juego ya se volvió loco Creo que no debí de haber matado a Franklin.exe Ey ¿Por qué no par el tren? Chicos Acabo de aparecer aquí ¿What? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea ¿De la nada aparecía aquí? ¿What? Chicos En definitiva Ya no entiendo nada No sé por qué Se bugueó el juego de esa forma Y creo que ya está amaneciendo O algo así Bueno Al menos ya salimos de las alcantarillas Y todo eso Y ya estamos en la ciudad Ey ¿Qué carajo está sucediendo? What the fuck Chicos Ey De la nada se acaba de poner así ¿Lol? ¿Lol? Ey 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 Oh 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 ¿Qué rayos? Uh Chicos Hola 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!